Buenas noches, el día de hoy llegamos a la ciudad de Amsterdam, la capital de Holanda, Países Bajos, el país de la madera. Ya les había contado en videos anteriores que Holanda se considera Países Bajos porque se encuentra abajo el nivel del mar y son expertos en el manejo del agua. La palabra dam al final de las ciudades de Rotterdam, Amsterdam, significa presa, represa, es decir, son expertos en el manejo del agua. Como se pueden dar cuenta, aquí en la parte atrás mío se encuentra una serie de casas que en la parte de abajo tienen pilotes de madera que fue construida desde la Edad Media. Es un puerto, la ciudad de Amsterdam, aquí se encuentra la central de buses y al fondo se encuentra la... Ah, bueno, pasamos por acá, estaba por aquí en este lado. La Basílica de San Nicolás, allá en esa parte de la se encuentra, la Basílica de San Nicolás, el que trae los regalos a los niños en diciembre. Bueno, en este momento vamos a pasar a la atrás de la Basílica de San Nicolás porque todo este sector se considera el Barrio Rojo. El Barrio Rojo es conocido por, pues, una zona, sí, de tolerancia, se podría decir, donde se encuentra mucha, mucha diversión, mucha libertad sexual e incluso el consumo de sustancias psicoactivas controladas. De hecho, por ahí alcanza a uno a oler ya cierto a oler a marihuana. Bueno, entonces los dejo y vamos a empezar a pasar por las diferentes zonas. Chao.